Las dimensiones de un rectángulo del que conocemos su perímetro Tenemos un rectángulo Y el perímetro es 34 Y el área es 60 ¿Vale? Entonces le podemos llamar al ancho X al alto Y Si el perímetro es 34 Quiere decir que 2X más 2Y Es 34 Dos veces este y dos veces este ¿Cierto? Y el área es producto base por altura X por Y igual a 60 Me queda un sistema de ecuaciones no lineal El 2X más 2Y igual a 34 Lo puedo dividir todo entre 2 Y me queda X más Y igual a 17 Mucho más simple Y los no lineales hay que resolverlos Por sustitución Siempre despejo en la no lineal Por ejemplo despejo la X Que sería 60Y Y lo sustituyo en la lineal Me quedaría 60 partido Y Más Y igual a 17 ¿Vale? Ahora, ¿Qué hago con esto? Multiplico todo por Y Y me queda 60 Más Y por Y Y cuadrado Igual a 17Y El 17Y pasa restando Y me queda que Y es igual a menos B Más menos raíz cuadrada de B cuadrado 17 al cuadrado 289 Menos 4 por 1 por 60 Partido de 2 por A Esto es Esto es 17 más menos 49 Raíz de 49 es 7 Partido de 2 7 más 7 24 12 y 5 ¿Vale? O sea que tiene dos soluciones 12 y 5 Y la de aquí también tendría Si Y vale 12 X me sale 5 Y si Y vale 5 X me sale 12 O sea que son la misma solución 12 y 5 Y 5 y 12 Si lo pongo así Si lo pongo así ¿Vale? ¿Tiene?